Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con una pan de ganarse a cada paso la vida en un potrero porco, uno zurdo inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia ayudar en una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con una pan de ganarse a cada paso la vida en un potrero porco, uno zurdo inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera sin más a su familia ayudar a poco que le gustó parado, parado un lado se fue quien corrió parado, parado un sueño se dio una estrella un gran amigo de la venta y todo el pueblo cantó parado, parado en la mano de Dios parado, parado llevo alegría en el pueblo parado, parado la luna cruce los ojos por ser el mejor por no venderse jamás al poder enfrentó curiosa debilidad y Jesús lo petó porque no habría de hacerlo la pamba le presentó a una blanca mujer de miserioso sabor y prohibido placer que le hizo adicta al deseo de usarla otra vez involucrando su vida y es un partido que un día me llevo hasta por ganar a poco que le gustó parado, parado la voz se fue quien corrió parado, parado su sueño se dio una estrella un gran amigo de la venta y todo el pueblo cantó parado, parado nació la mano de Dios parado, parado hay más alegría en el pueblo ruego de gloria ruego de gloria este suelo parado, parado la voz se fue quien corrió parado, parado, parado su sueño se dio una estrella lleno de gol y gambetas y todo el pueblo cantó parado, parado nació la mano de Dios parado, parado sembra alegría en el pueblo lleno de gloria este suelo lleno de gloria este suelo lleno de gloria este suelo lleno de gloria frágil enAs ISIL las ovanimas lleno de gloria con esta son ¡Chao a todos! ¡Nos vemos el domingo que viene!